Hola. ¿Hay alguien aquí? Hola, lo siento por hacerte esperar, señor. Por lo general, llame con anticipación, cuando envían a alguien a las puertas del cielo. Bienvenido al centro de canje. ¿Puedo ayudarle? Sí, ah, aquí es donde me comercio de mi vida de buenas obras para la recompensa eterna en el cielo. Claro que lo es. Y, chico, te va a encantar aquí en el cielo, señor. Si te gusta cantar. Si te gusta bailar. Bueno, claro, yo. Todo el mundo aquí en el cielo canta a la derecha en clave de danza y todo el mundo, como el rey David. Usted tocar el piano. Bueno, no, yo. Bueno relajarse. Todo el que quiere tocar el piano aquí puede sentarse y jugar un concierto de Mozart sin problemas en el primer intento. Ah, y usted debe ver las casas aquí, señor. Sí, realmente me encanta. Cada casa en el cielo, es una mansión. La Biblia no exageró un poco. Todas las mansiones, se construyen con incrustaciones de oro y piedras preciosas. Y, por supuesto, conocer a sus vecinos, será agradable. Son todos los cristianos. Sí, estoy muy entusiasmado con ella. Por lo tanto, permítanme tener su nombre. Mi nombre. Sí, tengo que buscar su registro. Pero eso es un equipo de allá. Pensé que mi registro estaba en el libro de la vida. Oh, lo es. El libro de la vida, está ahora en CD-ROM para un acceso más rápido. Ya veo. Sí, voy a tener Gil. Introduzca su nombre, y el equipo mira hacia arriba vuestras buenas obras en la tierra. Entonces se imprime la autorización de sus recompensas en el cielo. Oh, espera que verlas, las recompensas más allá de sus sueños más salvajes. Por lo tanto, puede darme su nombre. Ah, sí, mi nombre es Fred Nillman. Es que Nillman con dos Ls, señor. Ah, sí. Dos Ls. De acuerdo, y más rápido que un abrir y cerrar de ojos. Sus registros aparece allí en la pantalla. Oh, señor Nillman, estoy muy impresionado. Oh, gracias. No era nada, de verdad. Oh, sí, era, Nillman, señor. Usted fue un niño muy ocupado en la tierra. Mira allí, seis viajes misioneros a corto plazo a los países del tercer mundo. Veo aquí que le dio generosamente a obras de caridad. ¿Caridad cristiana en su mayoría? ¿Qué dice eso? Sí, casi todas las donaciones a la caridad cristiana. No solo eso, sino que también un maestro de escuela dominical. A las dos iglesias diferentes. ¿Tiene lista de las dos iglesias? ¿Por qué? Sí, sí, señor Nillman. Usted también sobre la recaudación de fondos para dos proyectos de los comités de construcción de iglesias. Y dice que hay que visitar regularmente a la gente en el hospital, y leer a los ciegos. Muy impresionante, el señor Nillman. Todo lo que hay sobre el número de personas a las que invitó a la iglesia. Sí, dice que hay que a lo largo de los años, se invita a 37 personas, para ir a la iglesia con usted y muchos de ellos, se convirtieron en miembros de la iglesia. Bueno, el señor Nillman, que es todo un arsenal impresionante de las buenas obras de un solo hombre. Gracias. He intentado muy duro. Así que, ah, ¿qué tipo de premios me pongo en el cielo por todo mi trabajo duro? Bueno, vamos a perforar Gil eso. Uh. Se dice que hay que tales hechos le da derecho, a uno de los más grandes mansiones, aquí en el cielo. Uno de nuestros coches más caros. La pertenencia al club de campo más exclusivos con el uso ilimitado de las instalaciones, el gasto ilimitado en una de nuestras tiendas de ropa más exclusivas y lo mejor de todo, el acceso ilimitado al rey de reyes y señor de señores. No es broma. Bueno, ¿cómo puedo recoger todos estos regalos? Gil acaba de imprimir la autorización, y se puede llevar con usted a la... Bueno, ¿lo que está pasando allí? ¿Qué te pasa? Gil parece que no puede hacer que la computadora, para imprimir su autorización. Y no se puede recoger sus premios sin ella. ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay algún problema? Oh, oh. ¿Hay un problema, no? Señor Niemann, ¿qué te envió aquí para el centro de la redención? ¿Por qué, nadie? Había una larga fila de espera a las puertas de Perlas, por lo que acaba de salir de la línea y vino aquí. ¿Por qué? Señor Niemann, sus premios aquí en el cielo, son todos basa en el hecho de que usted es un cristiano. Bueno, si usted dice que no soy un cristiano, usted está equivocado. Yo soy un cristiano. Voy a la iglesia todos los domingos. Digo gracias antes de cada comida. Sé que Jesucristo, es el Hijo de Dios. Señor Niemann, el diablo, sabe, que Jesucristo, es el Hijo de Dios. El problema aquí es que el libro de la vida, dice que nunca entregó, su vida al Señor Jesucristo. Bueno, no puedo hacer eso. Pero, usted no lo hizo. No puedo hacerlo. Puedo hacerlo ahora. Señor Niemann, lo siento, pero vamos a tener que enviar a un proceso secundario. Solo el paso a través de esa puerta hay. La elaboración secundaria. ¿Cuál es la segunda transformación que pasa con mis beneficios? Su recompensa, es justo por allí. Mi recompensa. De esta manera, usted dice. Tener una eternidad agradable, señor Niemann. Basado en una obra de Bob Smoke. Condiciones de uso, no vender ninguna parte de esta secuencia de comandos, incluso si la reescritura. No pagan derechos de autor, incluso, si usted hace el dinero de las representaciones. Usted podrá reproducir y distribuir, libremente este script, pero todas las copias, debe contener esta declaración de derechos de autor. ¿Por favor? ¡Gracias!